Aparentemente los apagones van a seguir siendo la orden del día. Hoy Luma advirtió que continuarán los apagones y no tiene muy buenas noticias en cuanto al tiempo en que Puerto Rico podría tener un sistema más robusto y más estable en términos de fallar en momentos en que necesitemos un buen servicio eléctrico. Luma Energy advierte que podrían continuar las interrupciones temporeras ante problemas de generación. Mientras tanto continúan los trabajos de reparación en las plantas de la central Aguirre y de AES una cerca de la otra en el área de Salinas y Guayama. Ahí vemos a un empleado haciendo una labor en lo que aparentan ser las turbinas o las calderas de este sistema obsoleto, anticuado, deteriorado que tenemos de luz, de energía eléctrica aquí en Puerto Rico. El consorcio Luma informó hoy que debido a problemas de generación los abonados vamos a continuar teniendo y experimentando interrupciones esta noche y en noches subsiguientes hasta que se resuelva el servicio o se resuelva el problema con la generación y el problema con las turbinas y los sistemas, las unidades de Aguirre. En sus redes sociales la empresa a cargo de la transmisión y distribución de la energía eléctrica continuó asistiendo a personal técnico de la Autoridad de Energía Eléctrica para resolver la situación que se produce en medio del azote de calor extremo que estamos teniendo y que se extiende por lo menos hasta el sábado según el Servicio Nacional de Meteorología. Por su parte la oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica en términos de prensa informó que tanto empleados de la corporación y personal del conglomerado energético continúan trabajando para arreglar tanto el transformador de emergencia y la válvula reguladora de agua de alimentación de la caldera de la unidad 2 de Aguirre en Salinas. No obstante, la corporación adelantó que dicha unidad generatriz podría funcionar nuevamente tan pronto como mañana. Un sistema eléctrico estable podría tardar al menos una década. Estamos hablando de 10 años, señores. Este sistema eléctrico al que todos aspiramos en Puerto Rico un sistema eléctrico estable para la isla podría tardar entre 8 y 10 años estimó hoy el ingeniero Josué Colón, director de la Autoridad de Energía Eléctrica. La reconstrucción completa del sistema eléctrico de Puerto Rico a nivel de transmisión y distribución y las subestaciones incluyendo lo que estamos haciendo en el área de generación no debe nadie esperar que sea completado, esté completado que no es lo mismo decir que vaya mejorando entre 8 y 10 años. Yo entiendo que es la reconstrucción completa de los fondos que están asignados, dijo Colón en una entrevista en un programa de televisión. Esa es la realidad. Hay mucha infraestructura de energía. Hay sobre 30 millas de cable de distribución de diferentes voltajes, sobre 3.000 millas de cablería. Por lo tanto, eso va a tomar tiempo. Son sobre 400 subestaciones. Varias de ellas tienen que ser reconstruidas completamente, añadió el pronóstico de Colón. Se da luego de que ayer los representantes de Luma no pudieran dar una respuesta certera de parte de Mario Hurtado, vicepresidente de operaciones de Luma Energy, que insistió en que las mejoras se están produciendo día a día. Sobre si las operaciones completan o contemplan el paso de huracanes, Colón indicó que no lo podría soportar es otro huracán María. No podría soportar otro huracán María. Lo que no contempla es si pasa otro María, eso sí sería un cambio radical. Pero tormentas que pasan eventualmente, frecuentemente, no deben variar grandemente. En este pronóstico dijo el funcionario. Señores, estamos hablando de un sistema que es el más costoso de todo el hemisferio. Pero posiblemente estamos pagando la luz más cara que la mayoría de los estados continentales y los territorios de Estados Unidos, más cara que en Canadá, más cara que en muchos países de Sudamérica y Centroamérica. Estamos pagando la energía eléctrica súper cara y estamos teniendo un servicio deficiente, un servicio malo, por no decir malísimo, el que estamos recibiendo y pagando el kilovatio hora exagerada, extremadamente caro en Puerto Rico. Si tuviéramos un sistema que funcionara cabalmente, que pudiéramos confiar en él, fuera confiable, fuera resiliente, sostuviera y aguantara tormentas y huracanes y aguantara una temporada de calor como la que estamos viviendo en Puerto Rico, pagáramos el kilovatio hora con mucho gusto. Pero pagándolo caro y mal emitido, mal despachado, eso sí que es un problema bien serio, señores. Con eso hay que trabajar, definitivamente. Definitivamente hay que trabajar con esa situación de la energía eléctrica en Puerto Rico. Muy lamentable. En otros temas se encuentran un cadáver cerca de un peaje en la carretera 52, es la autopista que conocemos como el Expreso Luisa Ferrer. La policía investiga las circunstancias en que murió una persona cuyo cuerpo fue hallado hoy en estado de descomposición cerca del peaje Caguas Norte. Una llamada al 911 a eso de las 11 y 15 de esta mañana reportó el hallazgo de este cuerpo, este cadáver, en la 52 kilómetro 13.9 cerca del peaje. Los agentes llegaron al lugar de la escena y encontraron un vehículo negro a orillas de la vía en el que había un cuerpo en estado de descomposición. Trabajadores de la grúa limpiaban el área, o de una grúa limpiaban el área y descubrieron el cuerpo, según informó la policía, paramédicos de emergencias médicas, llegaron a el lugar. Gracias a Shadow News, fallece infante de dos añitos con aparentes signos de maltrato y de violencia en un residencial, en una casa, en Guayanilla. La menor, una niña, fue llevada al hospital con varios golpes y laceraciones. Una niña de dos años murió en la tarde del miércoles en el hospital San Lucas de Ponce, confirmó la policía. Según se informó preliminarmente, la menor presentaba golpes y laceraciones en varias partes del cuerpecito. Inicialmente fue llevada al hospital de Guayanilla, al sedete, pero tuvo que ser trasladada a una institución hospitalaria en Ponce por su gravedad, por su grave condición. Al momento, se desconoce cómo ocurrieron los hechos. Las autoridades están investigando el caso. Muy lamentable. Otro caso de otra menor que se ve afectada por la violencia en nuestro Puerto Rico. Los Estados Unidos, especialmente los estados del área norte-noreste, están recibiendo todo el humo que sale de los bosques que están prendidos en fuego en el área de Canadá. Los incendios forestales de Canadá están desembocando en densas nubes de polvo. Nueva York amaneció bajo una masa de aire o de un humo amarillento, recibiendo 420 incendios, han arrasado grandes extensiones de bosques canadienses durante el pasado mes, enviando gigantescas nubes de humo hacia los Estados Unidos. A medida que la bruma se extiende sobre la costa este de la región y los grandes lagos, las autoridades de salubridad han sonado la alerta sobre la mala calidad del aire. Según el índice de calidad del aire en inglés, la AQI, utilizado por la Agencia de Protección Ambiental, el miércoles a las 12 del mediodía o de la medianoche, más bien, la calidad del aire en Nueva York presentaba un AQI de 226, lo que representa un código violeta o un alto riesgo de contaminación. De igual manera, la región del Valle de Susquejana, en Pensilvania, presentaba un AQI de 272, según la EPA. La humareda amarilla acaba con la salud de los norteamericanos. Acá en Puerto Rico, Beverly Ramos y Raúl Ríos son los abanderados para San Salvador 2023. La fondista olímpica y el voleibolista o el velerista, más bien, corregimos, velerista, fueron seleccionados en la noche de hoy como la primera pareja de abanderados para la delegación de Puerto Rico que compite en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, por mayoría de votos en reunión del Pleno Comité Olímpico de Puerto Rico, llevado a cabo en la Casa Olímpica del Viejo San Juan. Repetimos, Beverly Ramos, fondista olímpica, y el velerista Raúl Ríos son los primeros dos abanderados que nos representan con dignidad. Y hablando de deportes, se emiten suspensión de cinco juegos contra Eddie Cassiano y le dictaminan otras penalidades, entre ellas una multa de 4.000 dólares en los incidentes reportados en Fajardo. Alguien se metió en la cancha y Eddie fue expulsado durante el encontronazo en partido de los Atléticos y los Cariduros. El baloncesto superior ha anunciado hoy miércoles las sanciones a los protagonistas del incidente suscitado el pasado domingo en Fajardo, en la Casa de los Cariduros, especialmente y específicamente son los casos evaluados por la oficina del examinador asignado para revisar el caso de los incidentes relacionados al partido de los Cariduros y los Atléticos de San Germán el pasado 4 de junio. El resto de la temporada, fuera, cinco juegos y 4.000 de multa contra Eddie Cassiano. Hay que aprender a controlar los impulsos. No podemos actuar compulsivamente, no podemos actuar de esa manera violenta contra la violencia. Lamentablemente, Eddie Cassiano queda fuera por un tiempo en esta temporada 20-23 del baloncesto superior nacional. Señoras y señores, lo dijo Junior, gracias por siempre estar conectados con nosotros. Tenemos toda la información todos los días en estas plataformas de redes sociales. Gracias. Restaurante Deleite en el C&C Profesional Plaza Barinas Yauco 787-987-8088 M&M Autoservice Comercio Final Yauco 267-3136 El Desvío 1 Detrás del Ñato Ramírez Yauco 856-22-15 Café Bakery En calle 25 de Julio Yauco 856-8269 El Desvío Número 2 Carrera 116 Lajas 827-8422 Empresas Bavironia Guardias de Seguridad e Investigaciones Privadas en Yauco 449-69-69-22 449-69-22 Una empresa en las manos de Dios Papá de Leite en Yauco Plaza 1 939-415-7391 Laboratorio Clínico Susúa Barrio Susúa, Alta La Palmita, Yauco Teléfono 856-52 5211 Gemelos Auto Park Tector 4 Calle Yauco 913-0000 100-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800-800